Sí, acá estamos en el predio, ya colgando la cartelería y bueno, estamos a la expectativa un poco del tiempo que nos acompaña porque todo lo demás está viento en popa, va muy bien la venta de entradas de Abel Pinto, la verdad espectacular, ya se vendió todo lo que es Viboro, Vib y lo que se hacía que era premium, así que van quedando butacas y van quedando sillas, así que bueno, estamos muy contentos con eso y aparte del festival ha igualado en la cantidad de entradas también relacionada a Abel Pinto por los tres días, cierto, que es algo que el año pasado no pasó, está en muy buena venta este año y sobre todo más allá de eso hay buena expectativa, hay buen comentario, ha caído bien el tema de la entrada más económica, el tema del orden de llegada, es decir que todo el mundo pagando una general va a tener una silla, así que eso siempre que lleguen a horario, cierto, así que eso es muy importante y también ayer nos daban la noticia importante que Cadena 3 nos eligió como uno de los festivales para transmitir en vivo, así que era algo que no lo teníamos, que hace dos o tres años pagamos mucho por eso y este año, bueno, Cadena 3 nos ha elegido como uno de los festivales junto con Jesús María como para mandar a su gente y transmitir esa noche, así que son todas señales, viste, muy buenas, después ha venido gente de Río Segundo y Pilar que ha organizado toda una venta de entradas con tráfico, así que también estamos en los medios de Pilar, Río Segundo, en el canal, en la radio, así que eso, bueno, nos ha creado buena expectativa, digamos que la cosa va a andar muy bien. Bueno, el tema de entrada, decías que viene muy bien, entrada desde cuánto y bueno, y cuál es el valor por día que tenemos para este espectáculo. Bueno, el día viernes que están los manceros como principal, la entrada general sale 150 y es con la silla, esta vez no va a haber, si bien está el alambrado, los portones van a estar abiertos, así que el que acceda va directamente a una silla, hay 2.500 sillas, si se vendieran más, bueno, ahí ya no tendría la silla. Después tenemos la butaca que sale 200 pesos y nos quedan algunas preferenciales de 300 pesos que son 400 butacas, son las 400 primeras butacas, sobre todo la noche de manceros, la que va en punta, quedan muy, muy poquitas. Después el día sábado hay una entrada muy popular de 100 pesos con la misma forma, es decir, van a pagar la entrada y van a acceder a una silla con 100 pesos. Después tienen las butacas a 200 y las preferenciales también 300. El sábado también se está vendiendo bien, que es la noche de Cacho Buenaventura. Y es la noche, digamos, del plan Festejar, que es un plan que entró el festival, también elegido entre los más grandes de la provincia, donde ellos aportan un grupo que son los Carabajal, también viene Vitillo Ábalos, también se sumó esa noche, así que una muy buena noche de folclore. Y el día domingo la entrada vale 150, la general con silla, después están los 200 y 300 también, que los Guaira también, digamos, van atrás de los manceros en la venta. Y bueno, y Abel Pinto tenemos, bueno, 800 se vendió todo, 600 se vendió todo, 400 deben quedar, que el 70% se vendió, y después quedan las de 300 y 250 pesos. Así que es reaccesible para venir a ver a Abel Pinto el día lunes. Y hay 200 también que ya son, digamos, populares o que son generales. Bueno, justamente, la presencia nuevamente de Abel Pinto es aquí en Villa Rosario, que, bueno, siempre ha llenado, ha sido un éxito, y no va a ser la decepción este año, porque ya en horas de la mañana se vio conocer de que es el artista más convocante de quienes ya están vendiendo entradas para sus espectáculos. Sí, sí, Abel Pinto es un número fijo, digamos, es una artista que no se le erra. Así que esperamos que únicamente acompañe el tiempo, porque la venta, realmente están todos sorprendidos de lo que ha vendido. Esperamos que sea una noche fantástica, tiene otros cantantes antes también, el espectáculo empieza temprano, a partir de aproximadamente de las 9 de la noche, y va a estar terminando 1 y media. Así que hay muchas llamadas desde afuera, mucha venta por internet, mucha venta de Edén. Así que, bueno, estamos muy contentos, esperamos que este año se nos dé a todos con el tiempo para que sea un gran festival. Bueno, y empezando un trabajo fuerte de difusión en la zona que comenzó esta semana. Sí, en ese aspecto, este año también se dio un vuelco al tema de difusión, porque se localizó varias radios regionales, como te dije recién, Pilario II, estamos en Oliva, estamos en Uncativo, en Las Varillas, estamos en Río I. Primero, así que antes un poco eso no se hacía tanto, sino se hacía local y se hacía el EV3. Bueno, ahora se amplió un poquito el espectro, también hay un grupo de chicos que los lidera el Diego Cugalco, en Delamuni, que ellos han salido a pegar a afiches, a repartir los volantes, que muchas veces por ahí no se llegaba. Bueno, ellos han ido a toda la zona también a pegar a afiches. Así que en la parte que es difusión, estamos bien, estamos saliendo a la bola al interior también, en varios medios gráficos regionales. Así que bueno, difusión no ha faltado. Comercialmente, Kuki, ¿cómo respondió este año? No, yo este era un año que le tenía un miedo a Arro, porque el año pasado había sido un año muy complicado, este año fue con muchos altibajos en la economía, pero el comercio se ha aportado espectacular. Es decir, nosotros también dimos una señal también de austeridad en el sentido de mantener los mismos valores que el año pasado en la publicidad. Y eso, bueno, el comercio lo respondió. Y bueno, se vendieron todos los carteles y se vendieron más. Así que estamos muy contentos con eso también. Y bueno, agradecer muchísimo a los sponsors, porque son, yo siempre le digo, es una de las patas del festival. Yo te digo que vos donde vayas y donde me ha dicho el mismo intendente que se sorprende de la cantidad de publicidad que tenemos y gente que nos apoya. Así que de eso nos tenemos que sentir muy orgullosos de nuestros empresarios, nuestros comerciantes, se han sumado gente de afuera, que también están apoyando el festival, quieren apoyar el festival. Uno de ellos ha sido uno de los más visibles, Expreso Villa Rosario, que nos permitió poner en los colectivos unas calcos con la publicidad y ya para el año que viene quiere que le pongamos a todo. Así que bueno, eso estamos muy agradecidos de todas las empresas que se han llegado y han dicho, bueno, queremos estar en el festival, queremos apoyar. Y bueno, acá esperemos darle a ellos la satisfacción, digamos, de que el predio esté lindo el tiempo y bueno, se puedan lucir también. ¡Gracias!